Alma entera, detrás de tu cara, pone la máscara de fiesta, retumba la noche, colores a mil, tus ojos tristes, apenados, apagados, tu vergüenza tapa, luz y sombra atoran, tu mirada, tu mirada inquieta, al borde del alba, sales de la fiesta, adormecido tu corazón, exaltado tu cuerpo, agitado tu mente, de copas, vas y vienes, paloma blanca, ahora apareces, ávida de vida, ansia tu cuerpo, lleno están tus ojos negros, ojos de sueños vividos en la noche, la máscara te pone hasta el alba, nuevos días esperas en tu cara, escondes, esconde tu cara de vergüenza, la tora, detrás de tu máscara, tu alma entera, amor esconde, detrás del eucalipto verde, la luz, la luz a tu espalda, en la mañana. Alma entera, detrás de tu cara, pone la máscara oscura, tus ojos tristes, apenados, apagados, tu vergüenza tapa, luz y sombra, tu mirada, inquieta, al borde del alba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!